¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 los celulares secuestrados de estos delincuentes que hoy están detenidos y vos escuchabas como uno de estos llamaban a la celda de Melchor Romero donde estaba preparada mi celda cabreada a los que estaban detenidos y constantemente estos servicios le preguntaban al detenido pero la barra independiente ¿no estamos ya? ¿qué tiene que ver? después llamaban a las familias de los detenidos y se irían preguntando y te da una bronca bárbara porque uno sabía que a la luz esto se iba a pasar pero te comí, me comí dos años y medio al berbeo, como deciste vos de todos los programas de estos ya unos periodistas y ahora se hacen los perseguidos lloran por los programas, le piden audiencia al presidente, son unos carayas que no tienen que pagar que desfilen también por la justicia y justifiquen por qué la AFI armaba sus programas y ponían a disposición a todos estos tipos para perseguir a los a los opositores ¿qué rol cumplía la nata en todo esto? según tu lectura ¿cuál? la nata, ¿qué rol cumplía? yo te hablo de los leuco, no solamente tengo que aguantar el leuco viejo ahora al hijo los pedidos de canal 13 bueno, todo a disposición el gobierno de turno de ese momento pero ¿vos crees que estos tipos cuando nos dicen no, estamos investigando la gran desinvestigación era la AFI que le llegaba a las carpetas y a través de estos sinvergüenza presionaban o intentaban presionarlos para que, no sé para que firmemos la reforma laboral o firmemos la rebaja de salario presionaban por ese tema llegan todos los mismos vos fijate la campaña que hay nuevamente contra el gobierno a 6, 7 meses se había iniciado un nuevo gobierno lamentablemente bueno, estos 3 meses y medio de pandemia en vez de tener un poco de 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 solidaridad con aquellos argentinos que hoy le están pasando mal falta trabajo enfermos otro tipo ensañado nuevamente con el gobierno respondiendo a la derecha alentando casi el horario alentando la parcha en cada iniciativa del gobierno bueno, salen de estos tipos como fue el tema de Vicentín pues están están agazapados desde la derecha a través de Clarín a través de la Nación a través de estos estos personajes de los grandes grupos de comunicación están constantemente están llevando a un desgaste al gobierno para las próximas elecciones yo creo que si Dios quiere una vez terminado esta nueva cuarentena ojalá sea la última la Argentina inmediatamente va a resurgir como ha hecho siempre de sus cenizas y la Argentina va a crecer nuevamente y los argentinos vamos a vivir en el país que nos merecemos tengo que preguntarte esto porque no no me queda otra opción ¿en algún momento de Camineros pensaste en invertir en medios y en caudear la dinámica de los medios como lo hizo por ejemplo Sintomaira? hubo algunas propuestas en algún momento pero no hubo priorizó la salud de los trabajadores de Salmero con los sanatorios con los consultorios con tener mejores salarios nunca si bien tuvo propuestas pero no nunca se nos ocurrió concretamente discursionar en el tema de los medios más allá que tengamos algún programa o algún espacio en algún canal de televisión no concretamente comprar un canal o tener un medio propio no 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 de realidad será que interesante que el pueblo tenga medios propios sobre todo dirigidos con un tipo como vos ¿no? me parece que sería una cuestión por denuncia yo estoy de acuerdo con vos ¿no? si, si para poder en ese momento se priorizó la salud de los trabajadores no dejar para futuro de tener un medio propio para por lo menos que los calmereros saben lo que ha sido pero también que el resto de la sociedad vea lo bueno que hace en una organización general y no dejarse llevar por todas las porquerías que estos tipos quieren instalar y que vos sabés que son mentiras te hago la última ¿cómo es el fútbol hoy? el fútbol hoy por televisión es un partido de España o de Italia no, no, no lamentablemente uno como dirigente del fútbol y futbolero en primer lugar lo veo todavía un poco lejano ¿no? creo que si hoy no está garantizada la educación creo que la prioridad de esta sociedad no está garantizada que se empiece una clase creo que el fútbol todavía va va a tener que esperar un poco más ¿la red de Mauricio Macri en la AFA todavía funciona? yo creo que es como todo cuando el barco se hunde las ratas son los primeros que vuelan ¿no? creo que si le había quedado algún dirigente en altamente de Angelique en AFA bueno creo que a poquito se están yendo ¿no? creo que este tipo le ha hecho un daño terrible no solamente el económico al país que estoy hablando de Macri sino al fútbol a la justicia la obsesión con los opositores creo que el año lo vamos lamentablemente lo estamos pagando hoy y lo vamos a pagar por muchos años ¿no? el endeudamiento que dejó el país el empobrecimiento sumado lamentablemente a esta pandemia ha dejado un país totalmente destruido vos fijate el equipo está borrado toda la mesa chica de él está borrada y ojalá ojalá que después y llena resista las presiones de Clarín de la Nación de parte de la justicia y pueda llevar adelante y si tiene que caer que caiga Macri Urrich el razo ejecutor y todos estos personajes que tanto daño le han causado al pueblo argentino ¿lo ves a Majum preso en los próximos días? no yo no 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 soy quien para para juzgarlo si tienes que preso no para eso te da justicia pero yo tengo el tándar no sé si el resentimiento pero tiene que sufrir por lo menos el daño que ha hecho a mi familia yo tengo un tío chico dos años y medio el daño que le hizo al Club Atlético Independiente el daño que le hizo al Sindicato Caballero porque vos podés llevarte unos buenos mangos pero el daño que provocaste yo creo que como Cristina te sobe a la larga Dios Dios te la hace pagar y ojalá ojalá que tengan que desfilar y dar explicaciones por qué la AFI trabajaba para él por qué la AFI le preparaba los programas de televisión y ahora anda paricoleando pidiendo audiencia al presidente denunciando internacionalmente el hostigamiento hacia él él le tiene que explicar a la gente por qué la AFI trabajaba para él quién le bajaba de esta línea el gobierno nacional de ese momento no hay otra forma de hablarlo Pablo te agradezco mucho la nota de verdad de todo corazón cerrá como vos quieras no, no, no solamente que a la larga la verdad sale la luz y ojalá que estos tipos no a la familia emocional por los argentinos le han hecho tanto daño a los jubilados a los trabajadores y el perseguir la zona percibieron a los curas villeros yo he conocido a muchachos de curas que han hecho un laburo bárbaro y tan honesto en las villas para abastecer a los más necesitados y perseguir a eso a esa gente y creo que no tienen a eso y que no tienen perdón de Dios así que solamente de esto y ojalá que se paren todo el año que se han hecho gracias por atendernos como siempre de verdad es un placer tenerte era hoy el día para tenerte porque lo que va a pasar la semana que viene con la presentación de mi hermano va a ser muy importante para la democracia argentina gracias de verdad no, a lo mejor Jorge y a todos muchas charlas gracias 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 por ver el video.